El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia acaba de desconocer el congreso del MAS y PCEFUE en la UKN y está pidiendo un nuevo congreso. Ha dicho que la plana del Tribunal Supremo Electoral ha decidido rechazar, dice que no se ha cumplido con lo establecido por el propio estatuto. Ha dicho que no se acreditó ante el presidio que Evo Morales estaría afiliado al MAS y PCEFUE. Mencionó que tiene 180 días para renovar la mesa directiva y convocarse a nuevo congreso. Hoy la verdad que esto ya se sabía. Esto lo escuchamos hablar a los renovadores. Los renovadores ya venían hablando sobre este caso que iban a anular el congreso del MAS y PCEFUE. Aquí la verdad es lamentable lo que viene ocurriendo porque esto en cualquier lugar no es para anular. Si es que le faltara algún documento, le daba plazo en cualquier lugar. En cualquier lugar te dan plazo. ¿Para qué? Para regularizar. Porque de repente le alcanzaron la información al Tribunal Supremo Electoral faltando algunos documentos. Y si faltaban algunos documentos, le tenía que dar plazo para que regularice aquellos documentos que le estaban faltando. Pero no para anular. La verdad, esto ya es parte de toda una estrategia, una retimaña que está usando el Tribunal Supremo Electoral. Lo otro es que Evo Morales no necesita pues acreditarse ante nadie. ¿Por qué? Porque la misma acreditación está dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen la acreditación de Evo Morales. Entonces la verdad, yo no sé por qué ellos dicen que falta acreditar cuando son ellos los que tienen los documentos. Bueno, la verdad que esto está de cabeza. También vamos a escuchar a Humberto Claros, quien mencionó que no se va a permitir que se tome la decisión de anular el Congreso del MASI. Pues vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Considerado el informe técnico de la Comisión Técnica de Supervisión del CIVDE, además de un informe complementario de Secretaría de Cámara sobre el X Congreso Nacional Ordinario del MASI-PCP. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha resuelto rechazar las determinaciones del X Congreso Nacional Ordinario del MASI-PCP en cuanto a la elección de su directiva y Tribunal de Disciplina y Ética y ha dispuesto que la directiva actual adopte todas las medidas conducentes a emitir una nueva convocatoria a un Congreso dentro de las determinaciones de su propio estatuto y las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral. La decisión del Tribunal Supremo Electoral es no reconocer el X Congreso Nacional Ordinario del MASI-PCP, lo que implica que el MASI-PCP debe realizar un nuevo Congreso para la elección de su directiva nacional y de su Tribunal de Disciplina y Ética. Los elementos principales que se basan en el informe técnico de la Comisión de Supervisión y un informe complementario de revisión tienen que ver con el cumplimiento de procedimientos internos en la realización del Congreso referidos a la acreditación de ciertos requisitos ante el presidio, así como una revisión adicional de requisitos referidos a la militancia de quienes hubieran sido elegidos de la directiva nacional. El MASI-PCP, en el marco de su estatuto y en el marco de la última resolución del Tribunal Supremo Electoral, debe convocar a un nuevo Congreso a realizarlo dentro de esos plazos que señala la última resolución, la última resolución del Tribunal Supremo Electoral, ampliado por una cuarta vez a que en 180 días las organizaciones políticas puedan renovar las directivas en aquellos casos en que faltara este requisito. Esta nueva resolución que ha emitido el Tribunal tiene que marcarse también adecuadamente con esta última resolución. Sí, lo que se ha valorado es que la convocatoria que ha emitido el MASI, en uno de los requisitos se establecía que quienes han sido electos como miembros de la directiva deberían acreditar ante la mesa del presidio el cumplimiento de requisitos. Y eso es lo que el CIBDE ha observado, que en el caso del señor Evo Morales no se ha acreditado de la presentación del documento del certificado de militancia otorgado por el órgano electoral público nacional, porque la misma convocatoria establecía como requisito de que la no presentación inhabilitaba a quien había sido elegido. Considerado el informe técnico de la Comisión Técnica de Supervisión del CIBDE, además de un informe complementario de Secretaría de Cámara sobre el décimo Congreso Nacional Ordinario del MASI-PSP. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha resuelto rechazar las determinaciones del décimo Congreso Nacional Ordinario del MASI-PSP en cuanto a la elección de su directiva y tribunal de disciplina y ética, y ha dispuesto que la directiva actual adopte todas las medidas conducentes a emitir una nueva convocatoria o un Congreso dentro de las determinaciones de su propio estatuto y las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral. La decisión del Tribunal Supremo Electoral es no reconocer el décimo Congreso Nacional Ordinario del MASI-PSP, lo que implica que el MASI-PSP debe realizar un nuevo Congreso para la elección de su directiva nacional y de su tribunal de disciplina y ética. Los elementos principales que se basan en el informe técnico de la Comisión de Supervisión y un informe complementario de revisión tienen que ver con el cumplimiento de procedimientos internos en la realización del Congreso referidos a la acreditación de ciertos requisitos ante el presidio, así como una revisión adicional de requisitos referidos a la militancia de quienes hubieran sido elegidos de la directiva nacional. El MASI-PSP en el marco de su estatuto y en el marco de la última resolución del Tribunal Supremo Electoral debe convocar a un nuevo Congreso a realizarlo dentro de esos plazos que señala la última resolución, la última resolución del Tribunal Supremo Electoral ampliado por una cuarta vez a que en 180 días las organizaciones políticas puedan renovar las directivas en aquellos casos en que faltara este requisito. Esta nueva resolución que ha emitido el Tribunal tiene que marcarse también adecuadamente con esta última resolución. Sí, lo que se ha valorado es que la convocatoria que ha emitido el MAS en uno de los requisitos establecía que quienes han sido electos como miembros de la directiva deberían acreditar ante la mesa del presidio el cumplimiento de requisitos. Y eso es lo que el CIRD ha observado, que en el caso del señor Evo Morales no se ha acreditado de la presentación del documento del certificado de militancia otorgado por el órgano electoral plurinacional porque la misma convocatoria establecía como requisito de que la no presentación inhabilitaba a quien había sido elegido. Queremos dar un mensaje al pueblo boliviano, a nuestras organizaciones fundamentalmente indígenas, originales, campesinas, las fundadoras del instrumento político, el pacto de unidad, a todo el conglomerado de organizaciones sociales quienes forman parte de nuestro instrumento político al pueblo boliviano, pero en particular al gobierno nacional de Lucho Arce y David Choquebanca y un mensaje, por supuesto, al tribunal electoral en particular, al CIRD, a quienes están formulando el informe sobre el Congreso del Instrumento Político, el MAS IPCP en la OCAEñe, de octubre de este año. En el sentido de que, evidentemente, el Congreso del MAS IPCP tiene toda la legitimidad, la legalidad absoluta que, evidentemente, el Tribunal Electoral a través del CIRD lo está certificando de esta forma. Sin embargo, el chantaje gubernamental, la mano negra del gobierno presionando a los técnicos del CIRD, está haciendo de que está observando a cinco hermanos de la nueva directiva, de la Dirección Nacional del MAS IPCP. Entre ellos estaría el hermano Evo Morales, como ya lo han indicado nuestros asesores, como el compañero Wilfredo Chávez, Diego Jiménez, en fin. En el sentido de que el hermano Evo Morales no habría, no se habría presentado su certificación de militancia del instrumento político, o en otro caso, evidentemente, sí se ha presentado este certificado de militancia. Sin embargo, a través de este informe se quiere chicanear, se quiere manipular. ¿Quién podría creer que el hermano Evo Morales, el fundador del instrumento político, que tiene registrado su militancia desde 1999 legalmente en el MAS IPCP, hoy día intenten descalificarlo? Es un argumento falaz, es un argumento absolutamente corrompido, que están intentando hacer para sacarlo de la directiva al hermano Evo Morales. Nosotros advertimos al Tribunal Electoral, en particular a quienes están haciendo este informe, en el sentido de que quieren inhabilitar al hermano Evo Morales y a otros hermanos dirigentes de la Dirección Nacional del MAS IPCP. Nosotros alertamos a nuestra estructura de nuestras organizaciones sociales y del MAS IPCP de que el gobierno de Luis Arce Catacora nuevamente está metiendo su mano negra en el Tribunal Electoral para intentar proscribir a nuestros dirigentes del instrumento político y en particular al hermano líder indiscutible, hermano Evo Morales Ayman. Evo Morales Ayman. ¿Quién podría creer que nuestro hermano no haya presentado su registro de militancia o que no tenga la suficiente antigüedad? Es un argumento palaz, burdo, que evidentemente causa chiste más que una formulación legal para intentar sacarlo de la directiva del instrumento político. Nosotros, como CESUD se ve, como organizaciones sociales, no lo vamos a permitir. Alertamos a toda nuestra estructura sindical campesina a estar alertas a cualquier movilización inminente ante este acto tan grosero de injerencia de la cobardía de Luis Arce Catacora que una vez ya han perdido en cancha, ahora intentan boicotear, ganar por la mesa. Eso es un acto de cobardía, no se los va a permitir. Nosotros ponemos en estado de alerta a toda la militancia del instrumento político del MAS y PSP a manifestarse. Vamos a asumir seguramente estos días medidas. No se equivoquen, señores hermanos del Tribunal Electoral. Nosotros nos hemos referido a ustedes de manera muy respetuosa durante todo este tiempo. Pero no se equivocan, no se equivoquen. Y si hay chantajes y amenazas del gobierno, denuncien. Porque este acto tan grosero de injerencia del aparato ejecutivo no va a quedar así. El pueblo boliviano, en general la militancia del instrumento político se va a movilizar y ante eso nosotros evidentemente estamos en un estado de emergencia.